¿Eilul te causó más problemas o qué pasó? No sé, quería molestar. Ella vino a la boda. ¿Qué quería o qué dijo? Hoy a las dos de la tarde. ¿Cómo mi padre? Tendría algo que ver con el incendio que mató a tu familia, Ferideh. No sé, pero... Ella dice que lo vio. El fuego me permitió verlo. Mientras mis padres morían, lo vi irse sin ninguna culpa. Osman es un asesino. Perdóname. Cuarta temporada. Hoy a las dos de la tarde en ATV. ¡Gracias!